Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana Una vez que he desbloqueado otro trozo de terreno en Nueva Nueva York Continúo la misión de Scraffy construyendo Ladylandia Eléctrica Que cuesta 1250 billetacos y viene con Scraffy Scraffrington Vamos a ver si puedo conseguirlo Edificio y personaje, de momento tardará 8 horitas en construirse También tengo algunas misiones por ahí ya un poquito adelantadas Aunque voy a mirar primero los personajes que no tienen misión Como el robot hedonista que dará experiencia y billetacos con alguna misión, por ejemplo, de 8 horas Convocatoria de voluntarios aventureros También Amy está en solitario 8 horas a beberse un cóctel para chicas o dejarse estafar o asistir a acto social Cualquiera de las tres hubiera valido Y vender Que por ahí anda como escaqueado Ven para acá, hombre ¿Qué vas a hacer? Empeñar reliquias familiares robadas O huir de sus responsabilidades Durante 8 horas, nada más Y nada menos Eh, que aparece por aquí el profesor también Sin hacer nada, con las manos en los bolsillos Buscar nuevos empleados Venga, vale 8 horas Llega el momentazo Sacar algunos personajes de hacer misiones Para recibir esa experiencia Que me lleve al nivel 7 y medio ya Y ahora iré A ver si se ha terminado de construir El nuevo edificio Y empieza la desbloqueación De un nuevo personaje Sí señor, ya está el edificio Construcción completa Finalizado en Ladylandia Eléctrica Y allí en contraste a Scraff y a Scraffington De acuerdo Viene con un montón De recursos Que me pide 4 para el desbloqueo Empezamos con 2 ceras para el mostacho Recoge del Dende Sparky Y no le tengo Habría que construir El Dende Sparky Que vale 950 billetacos También está Las 3 fregonas Tomar el profesor Dar buenas noticias Tomar, vender, hacer una foto Recoge del empolio Del coche Escohetes de Eddie Otra cosa más Que construir Y que cuesta 800 billetacos Y que cuesta 800 billetacos El tercer recurso Van a ser Las escobas 3 Tomar Frye, sacarse brillo Tomar Amy, resbalar sin parar Y otro edificio Le empeña con empeño Que se le tengo Bien En cuanto a las escobas Parece que puede haber suerte Y finalmente Revistas para adultos 4 Tomar el profesor Limpiar gafas empañadas Tomar Dende Recibir rodanza portátil Y recoger De Ladylandia Eléctrica Bueno, bueno, bueno Cómo se presenta De interesante El recibir a Scraffy Scraffington Me propongo Primeramente Limpiar un poco Más Nueva Nueva York Dos horas Con 150 hipnotonos Y tener más terreno Para colocar Esos edificios Que va necesitando Scraffy Scraffington Como por ejemplo En la acera de bigote Vamos primero Con las fregonas Tomar el profesor Dar buenas noticias Dice que es un recurso común Y solo necesitaré Al profesor Y a vender Si hay suerte Se puede conseguir Muy rápido Pero ya veremos Nivel 7 y 3 cuartos Puse nuevamente A personajes Sin misiones principales A trabajar Nos voy a recoger Y ahora si es el momento De irse a ver A Scraffy A ver como va Su tema Hombre Hemos terminado Esa limpieza Y la primera revista Viene del Ladylandia Bien 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 Primer recurso A ver Que Tengo que recoger Ese espacio Para colocar Nuevos edificios Una reestructuración De este super apartamento De robots Que se va hacia atrás Y este chiquitín Al que voy a dar la vuelta Y voy a colocar Más adelante Los edificios pequeños Alante Los edificios grandes Atrás Es lo lógico Para las fotos También de las personas Los chiquititos Alante Pues si no se verían Detrás de los grandes A ver Que Más hacemos En este momento Por ejemplo Vender Construir el hotel Avenida Para que pueda hacer Esta misión 1250 Villetacos Madre mía Pedazo de edificios Le pongo en ese Rinconcito Y venga Que tarde 6 horas En construirse Mientras tanto Vender Recibe una danza Portátil Durante Dos horitas Y atención Que puede tocar Otra revista Bien Además Vender Saquerá El mueble Bar Después De tener El hotel Avenida Recojo Más Villetacos Y experiencia El profesor Trabajará De nuevo Dos horitas A Quejarse De los precios No Cuatro horas A manipular Cosas Chungas Y el Robote Donista Otras Cuatro horas A apreciar El cuero Fino Y es que Todavía No me he puesto En serio A buscar Recursos De Scrappy Quiero llegar A ese Nivel 8 Del juego Lo he conseguido Para tener Un almacenamiento De 5.000 Nixon Bars Más Y uno De energía Hasta llegar A los 32 A ver Por la parte Centro Ya está Todo hecho Un poquito Más A la derecha Aquí recoge De otra Revista Bien Bueno Ya llevo La mitad De esas Revistas También está Construido El hotel Avenida Y Que maravilla Como va creciendo Nueva Nueva York De momento Aquí lo voy a dejar Con estos dos edificios Nuevos Esperando Que te hayas divertido Que te haya gustado El vídeo Que no te vayas A perder la serie Porque aquí sigo Jugando Investigando Y disfrutando De Futurama Mundos Del mañana Hasta luego